Alerta máxima. El partido republicano de la Cámara critica la proyección de la CBO de que el acuerdo de límite de deuda de Biden-McCarty en realidad expandiría SNAP. Patriotas esto es muy serio, los líderes republicanos de la Cámara están descartando la última proyección de la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO, que dice que el acuerdo de límite de deuda alcanzado por el presidente Biden y el presidente Kevin McCarthy, republicano por California, en realidad aumentaría la cantidad de personas elegibles para beneficios federales. Restringir el acceso a SNAP y otros programas de beneficios ha sido promocionado como una victoria clave por parte de los negociadores republicanos, parte de su demanda general de recortar el gasto a cambio de aumentar el límite de endeudamiento federal. El proyecto de ley aumentaría el límite de edad superior de los adultos estadounidenses solteros que deben cumplir con los requisitos de trabajo para obtener SNAP de 49 a 54 años, al tiempo que proporcionaría exenciones para las personas sin hogar, los veteranos y los jóvenes que superan la edad del sistema de cuidado de crianza. Mis amigos, la última hora del martes, la CBO publicó un puntaje actualizado del proyecto de ley, la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023, que decía que los cambios propuestos en realidad ampliarían la elegibilidad neta para SNAP en aproximadamente 78 mil personas, o alrededor del 0.2%. La respuesta simple es que la CBO se equivocó, dijo el presidente de servicios financieros de la Cámara de Representantes, Patrick M. C. Henry, en una conferencia de prensa nocturna. Estas poblaciones ya están incluidas. Y la mayoría de los estados, bajo el tope del 12% que tienen actualmente, que dice que incluso si tienen todas estas poblaciones actualmente excluidas, que no están obligadas a estar trabajando o buscando trabajo, pueden tener hasta el 12% de su población está exenta. Redujimos ese número a 8. El presidente del Comité de Agricultura, Glenn Thompson, republicano por Pensilvania, criticó de manera similar la proyección como incorrecta y afirmó que la CBO no sumó las cifras correctamente. Patriotas, contaron dos veces a las personas que había, nuevas categorías que se crearon, específicamente veteranos, personas sin hogar, jóvenes de 18 años que han estado viviendo en hogares de guarda, dijo Thompson. Espero que todos estén al tanto de la situación trágica que pasa allí, muchas veces, cuando un joven llega a la edad, pone sus pertenencias de vida en una bolsa de basura y como todo cabe ahí y sale a tratar de encontrar un lugar en el mundo. Y, francamente, esas personas, la mayoría de esas personas ya se cuentan como elegibles. Entonces, CBO básicamente calificaron esto como un costo de 2 mil millones, lo cual es completamente falso, agregó. Pero la actualización desafortunadamente, amigos, dejó a algunos miembros del Partido Republicano, particularmente a aquellos que ya se oponían al proyecto de ley, aún más desencantados. Se le preguntó a la representante Lauren Buebert, republicana de Colorado, su reacción a la actualización de la CBO cuando la congresista salía de una reunión de conferencia a puerta cerrada. Ella respondió sarcásticamente, ya hay deuda. Cuando se le hizo una pregunta de seguimiento sobre cómo el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes abordó las preocupaciones de los disidentes, Buebert lo describió como, siéntate, niña, tenemos esto. El representante Dan Bisop, uno de los primeros republicanos de la Cámara en expresar su disidencia, escribió en Twitter, el acuerdo Biden-McCarty amplía el bienestar. Negociación GQB, muchachos. Otro ejemplo más de que este proyecto de ley hace una cosa mientras que sus proponentes afirman incorrectamente que hace precisamente lo contrario, dijo también el senador Mikele, republicano por UTA, quien señaló que está en contra del proyecto de ley en su forma actual. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.